Vamos a trabajar para que esta niña tenga acceso a la salud o a la educación y sabemos que está bien, sabemos que está bien la niña y vamos a seguir trabajando para que no se repitan estas situaciones de tortura en la provincia ni en ningún lado del territorio argentino. Muchísimas gracias doctora, son niñas, no son madres, que quede claro y que se respeten los derechos de todos los argentinos. Seguimos sumando la realidad en el diario a través de C5N, parte de eso sin ningún tipo de dudas. Es Cristina Fernández de Kirchner que está hablando en el Senado de la Nación. Hicieron ensayaramientos a vista.